El próximo 10 y 11 de marzo se realizará en Camuapa el 17º Foro Nacional Lechero, que tiene por objetivo compartir experiencias de buenas prácticas de producción. Y la idea es de que todos los que lleguen a este foro, como en efecto, han llegado anteriormente y se han ido contentos, porque ahí es donde realmente se dan las experiencias, es decir, que tiene personalmente cada uno de los ganaderos, experiencias positivas, experiencias realmente que vienen a contribuir con la mejora de la ganadería de leche. Y también llegan profesionales, técnicos y personales, empresarios, ganaderos, con grandes innovaciones. Entonces, es decir, es una manera de ir diciéndole a los productores, mirá, nosotros hacemos de esta manera las cosas y de esta manera nos están dando los resultados siguientes. Y que el ganadero lechero se enamore de esas nuevas innovaciones que cada día, cada año, es decir, se ponen en este foro lechero en Camuapa. El evento, además de reunir al gremio, busca fortalecer la cooperatividad entre los productores. Mirá, estamos nosotros contando con unos 200 productores de diferentes, porque está el sector cooperativo, ¿verdad?, lácteos. Entonces, los que exportamos, y casi de todo el país, hacen presencia. Yo, ¿verdad?, participa de Río Blanco, de León, de Rivas, tenemos cooperativas como la Nicaragua, Boaco, la San Felipe, en Camuapa, que hay tres cooperativas que dedicamos a la producción y exportación, a San Francisco, Maciguito y la Copac, todas estas empresas que son ya exportadoras, van a, delegan sus productores para que ellos vayan, ¿qué te quiero decir yo?, mejorando su producción. ¿Mira cómo está la producción de leche ahorita? Pues, mira, te voy a decir que está bien, ¿verdad?, y se está preparando para ser mejor, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.